Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Bueno cracks, ayer finalizaron los partidos de la Champions, y por todo lo sucedido con Maradona, no les puedo traer el resumen de la jornada, así que hoy les voy a dar todos los detalles de la Champions donde participaron los colombianos. Empezamos gente con el Porto de Luis Díaz, quien fue titular y disputó 78 minutos. Su equipo venció 2-0 al Marsella, en condición de visitante. Con este triunfo, el Porto queda ya con un pase asegurado a octavos de final. Manchester City queda de primero con un puntaje perfecto. Por otro lado, el Atalanta le ganó 2-0 a un Liverpool que estaba demasiado desgastado, y eso que tenían varios cambios. Duvan Zapata y Johan Mojica entraron al segundo tiempo, para estar en la victoria de su equipo. Con este triunfo, el Atalanta sigue en el tercer puesto, con los mismos puntos que el Ajax, que también ganó en esta jornada. Todavía no se define quiénes pueden pasar a octavos en este grupo. Hablando de Champions gente, esta es una de las más violentas que he visto. En total fueron 5 tarjetas rojas, y ni hablar de las amarillas, en todos los partidos de ayer. El suceso que más está dando de qué hablar, es la expulsión de Arturo Vidal, por doble amarilla, en menos de 5 segundos. Ya estaba protestando ahí. Ya estaba protestando en el penalti a favor del Real Madrid, y se le escuchaba todo lo que le estaba diciendo al árbitro. Tiene para analizar el bar y tal, y nada. Empieza en ese momento a protestarle aireadamente al colegiado. Tanto le protestó, fueron dos protestas seguidas, tan evidentes, se volvió loco. Se volvió completamente loco. Fíjate cómo salió corriendo hacia el colegiado. Porque la primera protesta es comprensible, vale, amarilla. Pero es que una vez que le saca la amarilla, se le encara, vuelve a poner segunda amarilla, a la calle. Antes de continuar cracks, los invito a dejar un like al video, que esto me ayuda mucho, para seguirles trayendo más información. Y no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos. Por otro lado gente, hay malas noticias para James y Everton. Lucas Digne, lateral izquierdo y uno de los capitanes, salió lesionado en el entrenamiento de este jueves, y deberá pasar por el quirófano. Lucas Digne ha sufrido una lesión en el ligamento del tobillo. Tuvo una lesión durante la última sesión de entrenamientos. Será operado el lunes, antes de comenzar con su rehabilitación bajo el cuidado personal del médico del club, informó Everton en un comunicado oficial. Pésimas noticias cracks, para el Everton, que recibe este sábado 28 de noviembre al Leeds. No se terminan de recuperar los que antes estaban lesionados, y ahora hay más. Hay que esperar cómo avanza todo, y qué decisión toma Carlo Ancelotti. Por último gente, están reviviendo una entrevista muy antigua de Maradona, donde hablaba de la muerte, y dice algo muy interesante. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos le preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema, yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol, gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad, es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias, gracias a la pelota. ¿Qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida? Alamir, ayúdame, digo. ¿Qué me gustaría que diga Claudia? Aunque estés muerto, te sigo amando. Gracias.